Oye, estamos haciendo golen versus lujas, vamos a seguir, sé que había empezado la saga de los zombies, pero mejor no se va a ir para después, sí, entonces vamos a batallar, no 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 que vaya a dar porque ya se va a ir. Pero no. Es que se va a ser mental, pero ustedes como tan os Valentine, ¿sí? 3 2 2 3 4 4 5 6 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!